¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo, porque Daniel Richardo continúa recibiendo impulso de patrocino en medio de los rumores de salida del equipo McLaren. Y bueno, pese a los rumores de su salida de la escudería domicilada en Woking, el corredor australiano renovó un acuerdo patrocino con Sintel Optus por dos años más. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Daniel Richardo se, en medio del tambaleo entre si continúa o no la temporada siguiente con McLaren, continúa renovando con patrocino. Y bueno, como sabemos el piloto australiano que se asoció por primera vez con la compañía de telecomunicaciones Optum en el año 2020, aseguró en ese momento que era el embajador de la marca perfecto porque irradia positiva y optimismo. Ahora volvió a renovar por dos años más entre la confusión y la incertidumbre. Richardo continúa siendo una de las personas más influyentes de Australia, tal y como tal Optus al menos se queda con su persona. Bueno, como sabemos Melissa Hopkins, quien es la directora de marketing de esta empresa, asegura que el piloto australiano seguirá pilotando en la competición. Y bueno, esto fue lo que anunciaba. Esperamos que Daniel le muestre a la comunidad mundial de Fórmula 1 exactamente lo que ha hecho con nosotros. Optus cree que pueden suceder grandes cosas, sobre todo en momentos de adversidad y de tener la valentía y el compromiso de decir sí. Bueno, el logotipo sí de Optus aparece en el casco de Fórmula 1 del piloto australiano. Y bueno, ya admite esto. Espero transmitir optimismo a todos, encontrar positividad en las cosas y avanzar juntos. Bueno, sin embargo, se queda por ver si el piloto australiano avanza en el mismo barco que el equipo McLaren en 2023. Y bueno, hace una semana insistió que cumpliría su contrato con el equipo misilado en walking, que sería la tercera y última temporada de su contrato actual. Bueno, estoy comprometido con McLaren hasta el final de la próxima temporada y no me alejaré del deporte. Bueno, aprecio que no siempre ha sido fácil, pero ¿quién quiere algo fácil? Estoy trabajando duro con el equipo para hacer mejoras y hacer que el auto esté bien y de vuelta al frente donde pertenece. Todavía quiero esto más que nunca. Bueno, con eso concluyo el mismísimo piloto australiano. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Tenga mi fuera. Chao.